Como vimos en el video anterior, nuestra microbiota y especialmente la intestinal juega un rol fundamental en nuestras vidas, que va más allá de un tema digestivo. ¿Y qué hacemos para mantener en buen estado nuestra población de bacterias? Nuestra dieta tiene una gran influencia en nuestros simbiontes. Eso quiere decir que lo que comemos puede afectar el crecimiento de unas bacterias por sobre otras. ¿Pero cómo alimentar a las bacterias buenas del intestino? Principalmente con prebióticos. Sí, la palabra lleva una E. Los prebióticos son alimentos ricos en fibra y que provienen de frutas, verduras o legumbres y que sirven también para alimentar a las bacterias beneficiosas para nuestro organismo. Sin embargo, existen otros elementos que podrían afectar negativamente a las bacterias de nuestro intestino, como podría ser el uso excesivo de antibióticos. ¿Pero por qué? Porque los antibióticos no solamente matan a las bacterias que nos provocan alguna enfermedad, sino que también arrasan con las bacterias buenas de nuestro organismo. Por eso tu médico podría recomendarte que te suplementes con probióticos. Ahora, ¿qué son? Los probióticos son ingredientes vivos que ayudan a repoblar nuestra microbiota intestinal, principalmente lactobacilos y bifidobacterias. Estas bacterias están presentes en los alimentos fermentados, como por ejemplo el chugrut, pero también son parte de los suplementos alimenticios en formato cápsula o botella. En el caso de los suplementos alimenticios, las bacterias son inactivadas y el proceso más común es el llamado liofilización. Seguramente habrás visto escrita esa palabra en, por ejemplo, algunos tipos de café. La liofilización es un proceso donde se le quita el agua a una muestra congelada de bacterias y estas entran en una especie de estado de hibernación. Luego se encapsulan para que puedan resistir de mejor forma el viaje a través de nuestro sistema digestivo. Y al llegar a nuestro intestino se encuentran con las condiciones adecuadas, como por ejemplo de nutrientes y agua, para poder despertar y seguir haciendo su vida normal. Vía normal de bacterias o sí. Actualmente tanto los prebióticos como los probióticos son de gran interés para la ciencia para poder estudiar así sus potenciales beneficios para la salud. Por eso una alimentación rica en fibras y vegetales no solamente es buena para el organismo, sino que también para vivir bien en comunidad. O micro comunidad, ¿cierto?